bienvenidos en este vídeo te contaré las noticias más importantes del mundo de animación que sucedieron esta semana con revelaciones de nuevos trailers fechas de estreno nuevas temporadas y mucho más aquí en mi clic como primera noticia te diré que recientemente se reveló un nuevo adelanto de la tan esperada película animada el spider-man actor de spider-verse en donde conocemos al bueno de spider-man india también llamado a brit pajar y al cual en su universo protege la ciudad de bombay en el país de india y que curiosamente dice que ser spider-man es un trabajo muy fácil lo que me hace pensar que tal vez este spider-man no tuvo que ver morir a ningún familiar que podría ser la prueba de que más morales tampoco tiene que ver morir sus seres queridos y seguir siendo spider-man esta nueva película animada de spider-man a cruz de spider-verse tiene previsto su estreno para este próximo 2 de junio y de momento promete ser de lo mejorcito que veremos en este 2023 vamos incluso tendremos un spider-man gato este día ya no puede ser más raro supongo que sí hablando ahora de pixar este pasado fin de semana estuvo dando vueltas este meme y noticia de que al parecer el estudio de animación pixar habría puesto a la venta de libros de arte de su nueva película animada elemental y en los cuales se encontraría parte de la historia de la película incluidos el final y que en estos momentos ya se estaría afectando por todo internet y todo esto faltando más de un mes para el estreno oficial de la película que idiota diseñó esta cosa usted señor ah bueno wilson despida a alguien pero 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 acaso esta noticia es real pues buscando por ahí puedo decirles que efectivamente este pasado 4 de mayo muchas personas que al han hecho un periodo anticipado de los ya anunciados libros de arte de elemental recibieron su pedido y se echaron un taco de ojo con todo el talento del estudio pixar pero 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 en ningún caso alguien pudo confirmar que en estos libros se encontrará la historia de la película ni mucho menos su final lo que me hace pensar que tres cosas pudieron pasar uno o bien el estudio pixar y disney hicieron un excelente trabajo eliminando todo rastro sobre las posibles filtraciones de elemental pero yo los vi escucha hermano tú no viste nada cambiando ahora el universo de gel de voz y después de una muy larga espera de más de un mes y de que le fallara la fecha de estreno por dos semanas finalmente el nuevo voz ha revelado un nuevo adelanto del episodio 4 de su segunda temporada en donde vemos otra escena de striker e intimidando a alguien y la frase llegando realmente cerca ahora que lo vamos por lo que podemos suponer que este episodio se estrenará en algún punto de este próximo fin de semana posiblemente este día sábado 13 de mayo y si ya sé que siempre estoy fallando en mis predicciones de la fecha de estreno pero esta vez estoy 94 por ciento seguro de que se estrena el sábado tal vez comentó curioso te diré que la creadora de la serie vivir medrano además de compartir este nuevo adelanto también agradeció a la actriz morgana ignis voz del personaje de sal y molly la hermana trans de mili por estar en el equipo de gel de voz y como este episodio no encontrará como striker es contratado por este de lepar secuestrará y asesinar a su ex marido estolas en el anillo de la ira en una épica batalla clásica al estilo western es posible que el personaje de sal y molly aparezca de nuevo y ayude a su hermana mili a encontrar y rescatar al bueno de esto sin dejar de hablar de proyectos independientes les diré que generalmente los mejores cortos animados que se llaman los premios o como los oscar son producidos por estudios de animación ya establecidos como disney pero 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 de vez en cuando aparece algún corto animado independiente con poco presupuesto logra mostrarnos toda una obra maestra y ese es el caso del nuevo corto animado del estudio de animación independiente estudio heartbreak titulado de loberos o amantes por su traducción la cual recientemente reveló su tráiler oficial además de conseguir mucho dinero en su primer día de recaudación pero vamos por partes lo primero que debes saber es que este corto animado es el primer corto animado producido por el estudio heartbreak o estudio corazón reto por su traducción al cual fue creado por un grupo de animadores de eeuu la mayoría de origen filipino que fueron rechazados por todos los proyectos animados con los que querían participar por lo que hicieron la típica así pues crearé mi propio estudio de animación lleno de juegos de azar y mujeres chef que se besan con sirenas y en efecto lo hicieron pero al ser un estudio de animación independiente necesitaban money por lo que este pasado 9 de mayo inauguraron su campaña en la página keystarter poniéndose como meta a recaudar mínimo 60 mil dólares para terminar el corto animado de the lovers y estrenarlo de forma pública pero 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 en menos de 24 horas y habían recaudado 128 mil dólares por lo que le sale muy bien la jugada y si te preguntas cómo lo hicieron pues es posible que alguno de ellos tenga buenos contactos pero puede que también se deba en gran medida a que en los meses anteriores mientras maduraban la idea fueron revelando parte del progreso que hacían con pequeñas animaciones storyboards diseños de personaje etcétera etcétera además de que este corto animado tiene una premisa muy interesante pues nos contará como una joven chef llamada sara es la sucesora de una familia de chef famosos y que se especializa en cocinar criaturas del mar o sea sushi y todo lo demás y su padre es especialmente prestigioso por lo que ahora recae en sara la responsabilidad de cumplir las expectativas de su familia y todo el público en la inauguración de un nuevo restaurante donde ella será la chef y para la ocasión cocinará nada más y nada menos que una sirena viva pero 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 como es joven está bajo mucha presión y la sirena no deja de hacerle ojitos ambas quedarán perdidamente enamoradas podrá estar a cocinar a su amante elegirá una sirena antes que su familia se considera esto su filia como noticia algo preocupante les diré que este 2023 no está siendo el mejor año para los servicios de streaming con la mayoría teniendo que reducir sus gastos y aumentando el precio de sus suscripciones pero uno de los más afectados es sin duda disney plus ya que recientemente el CEO de todo disney pop y girl informó que en el primer trimestre de 2023 disney plus había perdido 4 millones de cuentas de suscriptores algo que en principio se debería a la crisis económica que azota el mundo pero también al hecho de que al haber tantos servicios de streaming y tener un costo medio elevado pues una familia solo puede costearse uno o dos como máximo y sin muchas más opciones bot y girl informó que para hacer frente a este golpe empezará a volar contenido de la plataforma si igual que hizo hb max y sigue haciendo por lo que posiblemente veamos como muchas películas y series seguramente animadas empezarán a desaparecer del catálogo de disney plus pero 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 no todos son malas noticias pues bot y girl también informó que planean crear una nueva aplicación de streaming para fines de este año donde puedas ver tanto contenido del servicio de streaming disney plus como de hulu aunque eso sigue estos dos servicios de streaming seguirán siendo independientes aunque se creó otra aplicación hablando ahora de regresos inesperados déjame te cuento que en los últimos años cartoon never ha estado trayendo de vuelta a sus series animadas más icónicas con nuevas temporadas y series animadas de voz teniendo éxito con series como tinta en tazgo e isla del drama total y parece que ha llegado el turno de traer de vuelta a una de las series más icónicas de toda la historia de cartoon never las sombrías aventuras de billy man la cual bien podría estar en camino de regresar con nuevos episodios esperado 25 largos años este momento y verán este pequeño rumor de que las sombrías aventuras de billy mandy estará de vuelta comenzó gracias a que brev eagles actor de voz en idioma inglés de puro hueso publicó en su cuenta de twitter de vuelta a mi antigua chamba cartoon never estudios a punto de hacer algunas cosas sombrías hashtag warner rose hashtag las sombras aventuras de billy mandy hasta cartoon never estudios esta publicación estuvo acompañada de una foto de él en lo que parece ser un estudio de grabación lo que nos confirma que cartoon never efectivamente está trabajando en un nuevo proyecto animado de billy mandy que por lo menos necesitará la voz de puro hueso aunque eso sí hay que aclarar que de momento no se sabe que tiene planeado cartoon never warner rose podiendo hacer este regreso simplemente un bumper para los comerciales o un pequeño corto animado un especial animado o incluso toda una temporada de una serie animada reboot de las sombrías aventuras de billy mandy aunque viendo los chistes que venía esta serie puede que si regresa ya no sea con la misma energía y luego metió un dragón en la casa del viejo zapobledor e intimé con su perro estás enfermo bruce wayne y hasta aquí las noticias más importantes del mundo animación que sucedieron esta semana recuerda que si quieres saber más detalles el link al enlace del vídeo individual de cada noticia está en la descripción y si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte y suscríbete para más noticias de la animación yo soy pedro y esto es mi clic